¿Qué es la organización? Disculpas por ello, si algo sale mal, por culpa de mis nervios. El objetivo de mi ponencia es hablar de la seguridad de los pacientes desde el punto de vista de los pacientes, desde ese aspecto que comentaba el doctor Davins, que nos falta por mejorar. Estoy de acuerdo que hay mucho por andar. Déjenme que les enseñe nuestra tierra, Galicia, la comunidad a la que represento, en la que vivo, en la que trabajo. Y este es el mapa de Galicia. A simple vista se ve la cantidad de consejos, de ayuntamientos que hay, la cantidad de personas que lo habitan, casi tres millones de habitantes. Y la forma en la que hemos decidido estructurar la asistencia sanitaria, basada en la integración asistencial. En Galicia, el sistema sanitario lo estructuramos prioritariamente público, casi en un alto nivel, en un alto porcentaje. Y se estructura en lo que llamamos EOXI. EOXI quiere decir, es el acrónimo en gallego de estructuras organizativas de gestión integrada. Cada una de las siete EOXIs que ven, es una estructura que consta de hospitales, de centros de salud y de otras estructuras sociosanitarias, de atención a domicilio, etc. Y parte esta estructura del concepto de que el centro del sistema sanitario se decidió ya hace años, cuando se estructuró la estrategia SERGAS 2010, que queríamos que el centro de toda la organización fuera el paciente. Y el paciente va pasando por el sistema, pero el paciente es único. Entonces, en esta primera diapositiva quería transmitir esa idea del intento que estamos haciendo por la integración asistencial y por centrar la asistencia y la actividad que hacemos en los pacientes y en los ciudadanos. Porque se dice mucho, y estoy de acuerdo, que el ciudadano, el paciente, es quizá el recurso más desaprovechado que tenemos en el sistema. En ese mapa hay muchos ciudadanos con un nivel de alfabetización probablemente mejorable. Si conseguimos aumentar ese nivel de alfabetización de nuestra población global, seguramente consumiremos menos recursos sanitarios y lo haremos de una manera más racional. Bien, para trabajar con los pacientes necesitábamos reunirlos de alguna manera. Y por eso, a través de la Escuela Gallega de Salud para Ciudadanos, que fue una iniciativa que surgió en el año 2010, de la mano de la persona que me antecede en el puesto que ocupo, Mercedes Carreras, se organizó este órgano consultivo, que se llamó Consejo Asesor de Pacientes, que pretendía, y ya en su origen nació con esta intención, de escuchar la voz de los ciudadanos, mejorar la calidad, la seguridad de los pacientes, incrementar sus niveles de participación y hacerles llegar la información necesaria para la toma de decisiones y otras informaciones de su interés. Este era el objetivo de la escuela, nació, como digo, en el año 2010. Seguimos trabajando activamente en ella y nos está ayudando a crecer, porque del intercambio con los pacientes surge mucho conocimiento y mucha sabiduría. ¿Qué pinceladas podría decir sobre lo que se está haciendo en Galicia sobre seguridad de paciente? Pues, simplemente lo menciono, estamos trabajando en el SINAS como sistema de notificación de eventos adversos, tanto en hospitales como en atención primaria, todo el enfoque de la seguridad es integrado. Estamos trabajando en una plataforma de comunicación por los pacientes, en la que sí que me detendré al final de mi charla, la plataforma de salud. Disponemos de un programa de prescripción electrónica asistida para toda la organización, que considero que es un elemento crucial para la seguridad de los pacientes, porque previene muchos errores en toda la cadena de dispensación de medicamento, bueno, en toda la cadena del medicamento, perdón. Disponemos de una historia clínica única, electrónica, compartida por todos los profesionales sanitarios del SERGAS, tanto de atención primaria como de atención hospitalizada, como ya en un 50% de los centros sociosanitarios. Esto es, para mí, una de las grandes fortalezas de nuestro sistema. Toda la información se comparte, toda se vuelca en el mismo sitio y la historia es la del paciente, pase por donde pase del sistema sanitario. Realizamos auditorías de seguimiento de proyectos de seguridad de pacientes, auditorías de a pie, auditorías de ir a los centros y ver lo que pasa, muy poquito todavía en atención primaria, por la dispersión que hay, es dificilísimo llegar ahí. Tenemos unas estructuras que en otros sitios se llaman unidades funcionales de gestión de riesgo, en Galicia les llamamos núcleos de seguridad, y son también con visión y con vocación de integración, son estructuras por EOXIS, en las que participan profesionales de primaria, profesionales de especializada o de hospital. Generamos alertas sobre eventos graves en Internet, que compartimos a todos los niveles a través de nuestra página. Tenemos, creamos, desarrollamos un sistema de seguridad del paciente, basado en una serie de líneas estratégicas que nos parecían esenciales. Ahí tuvimos, cuando desarrollamos, la discusión de si valía la pena hacer un apartado específico de seguridad en atención primaria, o si debía ser una línea transversal a las 14 líneas, o sea, debía estar integrado en las 14 líneas estratégicas que componen el sistema de seguridad, y optamos por esta segunda opción. Pensábamos que debía mantenerse ese carácter de integración en nuestro documento estratégico, que es este sistema de seguridad del paciente. Realizamos jornadas de benchmarking, creamos mucho en el benchmarking, para comparar centros y resultados unos con otros, y además que conozca cada uno los resultados de los demás. Creamos un banco de ACRs, de análisis causa-raíz, en la intranet del SERGAS, participamos en foros de seguridad del paciente, y elaboramos una guía de recomendaciones para la gestión de eventos centinela y eventos adversos graves que está a disposición de todos los centros. Este es nuestro sistema de seguridad del paciente, como decía, integrado. Esta es nuestra red de gestores del SINASP. El SINASP es un proyecto que en Galicia se estructuró con una visión corporativa. No se planteó la posibilidad de que fuera opcional el tener un sistema de notificación de eventos adversos, sino que se incluyó en acuerdos de gestión desde el principio con los gestores de la SEOXIS, para que en todos los hospitales, y ahora en un alto porcentaje de centros de salud creciente, se implantara el SINASP como una herramienta de aprendizaje para la seguridad del paciente. Estas son las personas que llevan a cabo el trabajo en el día a día del SINASP. Elaboramos, como digo, y porque nos lo pidieron los gestores del SINASP, elaboramos este documento, que es una guía para la intervención cuando existe un evento adverso grave, un evento centinela, basado en un documento del IGI, del Institute for Healthcare of Minnesota, que había desarrollado un documento con un checklist incorporado que contemplaba estos cuatro pilares que reprodujimos en nuestra guía, acciones inmediatas entre el evento, comunicación y soporte al paciente y a la familia, comunicación y soporte a los profesionales, investigación y difusión de los resultados. Bien, Janus es nuestra historia clínica electrónica, como digo, es clave para el desarrollo de proyectos de seguridad de pacientes. Nos ha permitido desarrollar estos proyectos que están cambiando bastante el tema de la seguridad de pacientes, como este proyecto, Conecta 72, que consiste en una llamada telefónica de las enfermeras del centro de salud a todos los pacientes que se dan de alta en cualquier hospital del Sergas en un plazo de 72 horas, para comprobar que todas las indicaciones que se le han dado al alta al salir del hospital han sido comprendidas por el paciente, no tiene dudas de lo que tiene que hacer, ha entendido bien la medicación que tiene que tomar y también si hay alguna cosa que promocionar, por ejemplo, una campaña de vacunación antigripal o cualquier otra cosa, pues se está utilizando también como una oportunidad de contacto con el paciente que no existiría si no tuviéramos esa historia clínica electrónica. Lo mismo nos pasa con la consulta telefónica, se puso en marcha hace dos años, está favoreciendo que personas que les cuesta desplazarse al centro de salud pues con una llamada solución en muchos de sus problemas de salud con su médico de cabecera, que tiene esa consulta en su agenda como si fuera una cita presencial y la disposición de toda la documentación clínica del paciente delante. Estamos trabajando en temas de tecnologías, hogar digital, fogar digital en galego, que permite comunicación, telecomunicación entre paciente profesional, pero lo más disruptivo es lo que he dejado para el final, que es esta plataforma. Digo disruptivo porque supone un cambio en la relación con los pacientes, creo que de verdad, de raíz. Sabemos y teorizamos mucho sobre el tema de que las organizaciones buscan nuevos modelos de sanidad, que los pacientes activos son pacientes con altos niveles de alfabetización que además ayudan a la sostenibilidad del sistema, que aumentan su eficiencia que son personas que conocen mejor su enfermedad, gestionan mejor su salud y usan mejor los recursos. Y lo que nos faltaba era el darles una herramienta para que esto lo favoreciéramos, lo ayudáramos a que se llevara adelante. La dispersión poblacional gallega y el alto nivel de envejecimiento en nuestra población, que es un poco mayor del nivel de envejecimiento ya preocupante que tiene toda la sociedad española, hace que los recursos no presenciales tengan en Galicia un valor inestimable. Por eso, desarrollamos una plataforma tecnológica de personalización de servicios 2.0 para el paciente que se llama Plataforma de Saúde y que parte de este lema de la seguridad del paciente con el paciente. Empezamos por trabajar con los pacientes para preguntarles qué es lo que ellos nos pedirían y a lo largo del desarrollo de la plataforma que hicimos a lo largo del año pasado, paralelamente a los grupos de trabajo que cada dos semanas teníamos, el grupo técnico, íbamos teniendo talleres con pacientes en los que nos iban transmitiendo sus necesidades, sus demandas y si les parecía bien o no lo que estábamos haciendo y si entendían lo que escribíamos y si les faltaban aspectos. En fin, que ellos son coautores de esta plataforma. Es una plataforma de comunicación que está pensada para que el paciente desde su móvil, fundamentalmente con ese enfoque de Mobile First que se lleva mucho dentro de las tecnologías, es decir, a golpe de móvil, porque un altísimo porcentaje de pacientes, personas, ciudadanos disponen ya de un smartphone, muchísimos hacen casi todo ya por el móvil, es algo que seguro que en esta sala me atrevería a preguntar si hay alguien que no tenga el móvil encima. Y por eso, como el paciente cambia, el paciente es cada vez más nómada, el paciente se mueve y el móvil lo lleva consigo, nos parecía que que se llevara consigo toda su documentación clínica, su escuela de salud, sus fichas de salud, su posibilidad de contacto con el médico, era algo que sería probablemente de su interés. Y por eso surgió esta página, que si tengo un segundo la muestro directamente en internet y ya termino con eso, que tiene finalmente este aspecto. Es una página a la que de momento se puede acceder de manera pública, simplemente escribiendo esaude.sergas.es, a una parte pública de la misma, a los aspectos que no tienen datos de confidencialidad que afecten a los pacientes. Por ejemplo, esta primera parte, que es la parte de fichas de salud de la Alaceta, que es una biblioteca de salud, en la que se han volcado fichas de información sanitaria elaborada por nuestros profesionales sanitarios, Avaléate, Biblio Saúde, han volcado lo que tenían en esta biblioteca para poner la disposición de los ciudadanos, o aspectos más generales, como recursos, en los que se habla de lo que está a disposición de todos los usuarios, por ejemplo, la página de la Escuela de Ciudadanos, o páginas como Siente con Vida, de hábitos saludables. Hay otras páginas que son públicas, digamos, que dan información simplemente al ciudadano. Es un poco, esta parte pública es muy parecida a lo que es la web del Sergas, o lo que pasa que es estructurada en cajones que nos pidieron los pacientes que querían ver así. Es una página que permite el acceso a las asociaciones a promoción de sus actividades y que tiene dentro de esas páginas la posibilidad de crear blogs y comunidades. Hay una página de comunidades de pacientes que va a permitir, y permite que ya algunos han puesto en marcha sus páginas, que profesionales que están trabajando sobre un determinado tema contacten con pacientes de esa patología, que a veces están muy dispersos en la geografía gallega y establezcan blogs o métodos de comunicación, pero con las garantías de seguridad informática y legal del Servicio Gallego de Salud, porque nos preocupa lo que pasa con los datos que se vuelcan en APP, si van luego nubes que no controlamos a dónde van, ni con qué rigor se trata la confidencialidad de los datos. Y, en fin, es un recorrido que cada uno puede hacer si quiere, si lo desean, yendo a esta página. Luego hay otra parte que ya no puedo mostrar, es la parte de acceso individualizado. Yo podría entrar a mi propia historia clínica en este momento, dando unas claves de identificación rigurosas, y ahí ya podría acceder a estas otras pestañas que no he abierto, al calendario, en el que me figuran mis citas de salud, históricas, futuras, presentes, mi historia clínica, los documentos de la historia clínica, medicación, por ejemplo, no lo voy a abrir, pero yo puedo ver ya cualquier ciudadano, podría haber en junio, y ahora mismo en la fase de pilotaje, pues los profesionales sanitarios que están pilotando esto como ciudadanos. Puede ver ya su ojo de medicación activa, su plan de dispensación, su histórico de dispensaciones, su tratamiento anticoagulante, si lo tienen, si hay informes de farmacia que requieran visado. Hay una parte de entrenamiento en salud que está todavía poco desarrollada dentro de la plataforma, pero es el equivalente a lo que en otras comunidades tienen como carpeta de salud, en la que el paciente podrá incorporar documentos de su interés, que luego podrá poner en comunicación con el médico, si lo desea, o volcar las APPs que le ayuden a su autonomía. Hay actividades de formación, como decía, se han volcado todos los cursos de la Escuela de Salud para Ciudadanos, pero también otras formas, otros cursos de formación que puedan ser de interés generales, y además de los que se pueda generar el ciudadano en su propia carpeta. Y, bueno, hay una parte de accesos y de ayudas que permiten también acceder al vídeo promocional que hemos creado para los ciudadanos en la plataforma, pero que no es objeto de la charla de hoy desarrollar más. Muchísimas gracias por su atención y estoy dispuesta a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias. 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 Gracias.